Música Reafirmamos de manera humilde nuestra gratitud por el privilegio y la oportunidad de ser en ocasiones las manos extendidas del Señor hacia todos sus hijos e hijas mediante su iglesia. Para mí es hoy un honor estar en esta memoria anual porque me siento entre amigos, entre gente que quiero y que sé que me quieren. No solamente como embajador sino también como persona y que esa fraternidad que vivimos como individuos lo transmitimos entre nuestras instituciones y bueno para mí como representante del gobierno en México hoy estar en su memoria anual es un verdadero honor. Gracias a ustedes estimados proveedores, contratistas, socios, asesores y amigos porque a través de sus productos o servicios así como su acompañamiento hacen posible que con humildad y sencillez de corazón hagamos la obra de aquel que es nuestro mejor amigo. Mencionaba Rafael Amor que es un cantautor argentino que tiene una canción del año 1976 dice no me llames extranjero y yo decía no me llames proveedor porque es una palabra helada no me llames proveedor aunque haya nacido lejos. ¿Por qué razón? Porque la relación con la iglesia desde que inició en el año 1978 fue una relación de amor. Y fue muy bonito saber y llevarme que ustedes son amor, ustedes son unión, ustedes viven para servir, eso es hermoso. Me siento feliz de estar acá, le comentaba a un colega suyo de que cuando me preguntó cómo estaba le dije estoy cansado pero feliz de estar acá. Cuando ayudamos a otros aún cuando nosotros tengamos nuestras propias pruebas y nuestras propias necesidades el ayudar a otros aligera nuestras cargas. Este evento precisamente ha mostrado la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ese agradecimiento que tiene por todos los amigos de la iglesia que en conjunto buscan cómo servir a otros y ayudar a otros. El mundo no anda mal por la maldad de los malos sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de nosotros por sus problemas tendámosle la mano o démosle una palabra de aliento. Y esa nuestra función es que todas las personas de buenos deseos, de buen corazón que quieran servir o aportar pueden dar su parte y podemos trabajar en conjunto en este sentido y brindar el servicio a aquellos que lo necesitan porque ese es el objetivo de atender al uno, a la persona que está necesitada, que está carente de alimentos, de atención o de un soporte emocional. Ese es el objetivo. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.